La etapa de hoy es... La etapa de hoy es... La batalla entre Cristina y Bonadio continúa a partir de lo que ha sido la noticia que conocimos todos. Temprano, un poquito después de las 6 de la mañana, la muerte de Bonadio. Estaba enfermo. El fin de semana habían... Todos habíamos tenido algún indicio de que algo estaba mal con la salud de Bonadio. La información venía más de fuentes de abogados, del kirchnerismo en general. Y lo que se decía en el entorno de Bonadio era que todavía iba a estar, se tomaba un mes más. Obviamente estaba mal, la familia guardó el secreto, obviamente, como corresponde. Y nos enteramos todos hoy de la muerte de Bonadio. Yo tomé una frase que me dijo el propio Bonadio. Yo le hice una consulta el 15 de diciembre. Porque esa noche había escrito para aclarir una nota que era el plan de Cristina para vengarse, Bonadio. ¿Cuál era el plan? Simple, digamos, era acorralarlo en el Consejo de la Magistratura. En la Magistratura había 75 denuncias contra Bonadio, había 51 denuncias penales. Es porque estaba más denunciado en el Consejo de la Magistratura, pero aún así nunca pudieron destituirlo. Exactamente. Es interesante ver, por ejemplo, en Wikipedia el perfil de Bonadio. ¿Sabés que el kirchnerismo, Nico, lo hemos visto esto, trabaja muy bien sobre Wikipedia, maneja todo. Y el perfil de Bonadio es tremendo, escrito básicamente con información de fuentes que necesitan que trabajan, laburan muy bien ese esquema. La cuestión es que la idea era acorralarlo. Fue ahí Jerónimo Ustarrós, que es primo y hermano de crianza del Ministro del Interior, de Guadalupe Pedro. Él era el que iba a dirigir un poco la operación de acorralamiento contra Bonadio. El plan era o lograr su destitución o lograr que renuncie a lo Ayarbide, como se dice, acorralarlo y que fuera el propio Bonadio que renunciara. Ese día yo lo llamé para consultarle si sabía y cuál era su posición al respecto, si él pensaba renunciar o irse de la justicia en algún momento. Me dijo, no, yo estoy firme, voy a seguir en esto, me voy a tomar en mi mes de vacaciones. Y después esta batalla sigue y agregó una cosa, que se vayan al carajo. Esta era la frase, obviamente que me pidió, después se dio cuenta que se había ido de rosca y me dice, no la use, le pido que no la use en la nota. Pero la verdad es que no voy a renunciar, que es el concepto que utilicé para tomar lo que me había dicho. La cuestión es que la enfermedad recrudeció, que Bonadio falleció esta mañana, murió de lo que fue esa larga enfermedad. Lo interesante es lo que viene ahora. Y lo que viene es, ya están hablando algunos abogados que asesoran a Cristina, algunos integrantes incluso de lo que es el kirchnerismo, de seguir adelante, de invalidar lo que Bonadio hizo en la instrucción de las 10 causas que siguió contra Cristina. Claro, pero justamente eso es lo que plantea para la justicia argentina un momento absolutamente clave y determinante para saber cuánto juega o no políticamente o cuánto mete o no la cola la política dentro de la justicia. Porque finalizar la instrucción, lo que hay para discutir o lo que hay para juzgar son hechos, declaraciones de imputados colaboradores, pruebas, digo, ya no es una valoración sobre alguien. Ese es el punto. Yo creo que el punto está dado en dos evaluaciones. Una es lo que hagan los tribunales orales que van a juzgar las causas que dejó Cerradas Bonadio para que se inicie la instancia del juicio oral y público. Entonces, ¿qué hacen los jueces? ¿Se dejan llevar por la política o van a decidir a conciencia y respetando la independencia judicial de cada uno de ellos? Y el otro punto es el que marcás. ¿Qué va a pasar con estas instrucciones? ¿Se van a poder invalidar? Hay que recordar que el Frente de Todos, con Alberto a la cabeza, con Cristina como vicepresidenta, ganó las elecciones y que eso influye sobre la justicia. De hecho, hoy había jueces intentando hacer una acordada de homenaje, de recuerdo a Bonadio y me decían algunos de ellos, no podíamos conseguir gente que se sume. No, porque hay de todo. Amigos de Bonadio que no querían sumarse. Eso, ahora voy a contar algo de eso. ¿Sos consciente de eso? Sí, ahora voy a contar algo de eso. Ok, ok. No va a haber velorio tampoco, porque es el deseo de Bonadio que no lo haya, que tal vez eso podía ayudar a que vayan jueces y eso, pero Bonadio no quería velorio, así que no lo va a haber. Y hay un concepto, Nico, un concepto que es, que piensan los abogados del kirchnerismo, es decir, bueno, este hombre estuvo enfermo, entonces la instrucción que hizo no es válida porque aceleró esa herramienta, ese trabajo, lo aceleró para poder dejarla en mala posición judicial a Cristina Kirchner. Esto es lo que van a tratar de invalidar de alguna manera y van a tratar de explotar, sobre todo en los sectores de la justicia, donde tienen mucha preponderancia, por eso digo que la batalla no termina acá. Pero vuelvo a insistir en que todas estas son especulaciones del orden casi de un enfrentamiento personal. Y aquí lo que se discuten son hechos, ¿no? Eso es lo que a veces pasa en esta Argentina agrietada, ¿no? O de los sesgos de confirmación, donde se borran los hechos, desaparece. Vos lo analizás, Carlos, desde la racionalidad de los hechos. La racionalidad del comportamiento lógico de los lugares donde funcionan las instituciones. La política en la Argentina a veces se escapa de esa racionalidad, se corre de esa racionalidad y las peleas políticas con ribetes judiciales como la que han tenido Claudio Bonadio y Cristina Kirchner, como la que tienen, como la que va a seguir, escapa un poco a la lógica de la racionalidad. Ahora, obviamente, la lógica sería juzguemos, veamos los hechos y si corresponde se condenará o no a la vicepresidenta. Pero me parece que acá lo que juega es la política y lo ha dicho, Cristina lo ha dicho, ha dicho a mí, la historia ya me absolvió. Ella siente que la historia ya la absolvió, que eso ya está juzgado y que no merece estar encima con esta carga judicial que tiene y de la cual Bonadio fue un poco el diseñador, el constructor de todo esto que tiene que enfrentar judicialmente Cristina Kirchner. Entonces, la etapa de Fernando González es... La batalla entre Cristina y Bonadio continúa. Sí. Yo digo una cosa más, porque yo lo traté a Bonadio, obviamente, como todos los periodistas. Entonces, me daba un poco de vergüenza propia saber por qué hay ministros actuales que eran amigos de Claudio Bonadio. Gente que ocupaba lugares de poder muy importantes, muy importantes, que son amigos, vamos a hablar en presente, de Claudio Bonadio. Y hoy no dijeron nada, porque le tienen miedo a Cristina Kirchner. Se expresó mucha gente junto por el cambio, pero del peronismo, que es el partido del que Bonadio decía venir, él estaba orgulloso, decía, sí, a mí acá me puso Corach, que fue un gran organizador del Estado argentino, eso también después hay que decirlo. No habló nadie, y yo sé, no voy a decir quién es, son ministros y gente que tiene que ver con la justicia. No sacaron un solo tuit, le tienen terror a Cristina Kirchner. Y lo que es peor, el abogado de Cristina Kirchner, estamos pasando ahí los tuits de la gente de la oposición, se murió un juez federal que está hace 25 años en los tribunales, absolvió a los cuatro secretarios de los Kirchner, tardó años en el judiciar a Vudú por el tema de los papeles truchos, Bonadio. ¿Conoció alguna vez a Guillermo Moreno en un departamento? Esto Guillermo Moreno lo contó cuando Bonadio avanzó en su contra, pero en realidad demostraba un poco de dónde venía Bonadio. Ahora, ¿nadie tuitea ni nadie dice nada de la muerte del juez porque la jefa está enojada? Ahora, después está esta cuestión, ¿no? Esta especie de viva del cáncer al revés, del peronismo contra alguien que es peronista, que se murió de cáncer y hay como un festejo. No sé si es el caso de este tuit, pero sí de Gregorio Dalbón, que es abogado de Cristina Kirchner, y tal vez ella hace una explicación de por qué Dalbón hace eso. Dalbón fue el abogado de algunas de las víctimas de la tragedia de Once, una instrucción que Bonadio tardó un año en elevar a juicio oral. Hizo otras cosas, es controversial, en la tragedia de Once tardó un año en elevar a juicio oral. Siendo abogado de las víctimas, ahí está Dalbón, no me alegra la muerte, hubiera preferido que Bonadio sea destituido juzgado, cosa que no pudieron hacer nunca. Pongan y digan lo que quieran, yo, Bonadio, en Edelweiss le dije todo lo que tenía que decirle en la cara con 60 testigos. Murió un adversario y no un enemigo. Después dijo, la muerte le sienta bien. Dalbón está enojado con Bonadio porque cuando era el abogado de las víctimas de Once, de algunas, llegó como testigos alrededor de 5 o 7 personas que habían muerto en el accidente. Habían muerto en el accidente. A mí Bonadio me dijo, a mí esto nunca me pasó en toda mi carrera. Ahí estaba Esteche diciendo, qué lindo día. Claro, lo metió preso Esteche. ¿Y por qué salió Esteche de la cárcel por la causa del memorando? Porque estaba mal preso, no. Porque la Cámara dijo, como no tiene fecha la causa del memorando, Esteche que salga libre. Y eso es lo que decía un poco Fernando. Ahora vienen los juicios orales y no tienen fecha. No tienen fecha porque el kirchnerismo no está designando a los tribunales orales. Por eso la mitad más uno de los presos en la Argentina están presos sin condena. Porque no hay juicios orales. No hay tribunales que juzguen a la gente después de una etapa de investigación inicial como las que hizo Bonadio con Cristina Kirchner. Ojalá lleguen esas fechas y ojalá Cristina Kirchner se pueda defender en esos tribunales orales con argumentos y no diciendo, la historia me absolverá y después equivocándose justo cuando fue una ruta que todos nosotros le pagamos a Lázaro Báez 525 millones de pesos para que le haga derripio y ni siquiera le hizo derripio. Bonadio no está más, pero los testigos que él juntó, las pruebas que él juntó, los procesados y los juicios orales sí. Lázaro Báez 525 millones de pesos